Y le vine a hacer la promesa, dos promesas. Tándome en el pecho y vení caminando. Agradecerle en este caso. Sí, agradecerle, sí, seguro. En una de las manifestaciones de fe más importantes de la comunidad católica en Córdoba, miles de peregrinos caminaron durante toda la noche para llegar hasta el santuario de Nuestra Señora de Lourdes de Alta Gracia y visitar a la Virgen Patrona de los Enfermos en su día. Y esperamos más que el año pasado, el año pasado como fue, justo coincidió la fiesta con el carnaval, como la gente se fue distribuyendo durante varios días. Hoy esperamos que superemos casi las 150.000 personas. El grueso de los feligreses que llegaron al santuario lo hicieron a pie por la ruta 5 que estuvo controlada durante toda la noche por la policía. Entrada la mañana, todavía llegaban los últimos caminantes muy cansados y la ciudad de Alta Gracia comenzaba a cambiar su fisonomía habitual. Ya llegando, pido por favor llegar de la mano de la Virgen, esperemos que lleguemos. ¿Quién le viene a pedirle a la Virgen? Trabajo, salud y que haya paz en el mundo, porque es lo principal que queremos. ¿Toda la noche caminando? Sí. ¿Qué le vas a pedirle a la Virgen? Por mi saboreño que está preso. ¿Has venido con tu hijito? Sí, mi hijo y mi señora. ¿Y cómo ha sido la camina? Demasiado cansado. A mí nos le ha tocado una linda noche, digamos, frágil. ¿Primera vez que venís? No, es la cuarta vez. Ya llegamos, llegamos y ahora estamos cansados. ¿Por qué vinieron? Por una promesa a mi hermano, ahora a mi hermano. Gracias y ya la cumplimos ya. Para muchos devotos, el agradecimiento a la Virgen de Lourdes por promesas cumplidas, incluyó manifestaciones de enorme esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque sabe un mijo cuánto interno, cuánto, le pedí que salga a mi hija y yo vení. ¿Lo cumplió? Sí, gracias a Dios, sí. Ahora estoy cumpliendo yo. ¿Cuánto te queda? Me faltan dos años todavía.